Tú sígueme, el sorteo que le digo que si no es como el llave, viejo de un patria. No te salí de un patria mientras me ha sido... ...la leyenda que otros. Yo te lo invoqué y no me escuché. ¡Vamos! ¡Fogamos al fuego! ¡Fogamos! 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 ¡Qué hermoso es morir si conmigo se quema mi patria! ¡Fogamos, mujer! En lo que se acortan usan sus desgracias. ¡Fogamos! 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 ¿Han visto los males que ahora sufrimos? ¡Fogamos! ¡Sí, los han visto! ¡Ahí recién! ¡Fogamos! ¡Fogamos! ¡Esta ciudad ya no existe! ¡Apresión, presa!